¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Porta Aventura, ¿no? Siempre me pasa eso, porque estoy tan acostumbrada a decir de Porta Aventura, pues no, estamos en el Parque de Atracciones, que también tiene P como Parque Warner, así que me va genial. Y nada, vamos a ver qué tal el Parque de Atracciones de Madrid. Es nuestra primera vez aquí, no hemos venido nunca de los nunca, ya estamos flipando con las atracciones que tengo ya por aquí detrás, nada más empezar, así que bueno, vamos a ver qué día tenemos y vamos a descubrir el parque. ¡Cuánta gente atendiendo! Estoy alucinada de lo grande que es esto y espacioso y la poca gente que hay, que hoy es lunes 4 de julio 2022 y estoy alucinada. Nada más entrar nos han hecho también la foto, digo también porque en Parque Warner también nos la hicieron, que veo que es una costumbre, ¿no? De entrar y hay un fotógrafo o fotógrafa y te dice, ponte así, ponte esa y luego al final del día, pues vas a comprar las fotos y paz. Y ya veremos cuánto cuesta aquí y nada, a ver qué tal. Yo estoy alucinada, estoy alucinada porque pensé que era más pequeñito y es muy grande. DJ, madre mía, esto no sé qué es, pero ya me impresiona, ya me impresiona. Y Music Revolution, espera, ese nombre no estaba tan bien en PortAventura. Music Revolution, Music Revolution. Escanea el código para ver los horarios, madre mía, todo va por código QR, todo va por código QR. Y vamos a ver esta tiendecita de regalos. A ver, me parece súper mono, me recuerda mucho las de El Zoo. ¡Hala, es que qué espacioso esto! ¡Qué espacioso! Madre mía, nos han recomendado mucho esta atracción, creo. ¿Esta es la misma? Me parece que sí, ¿no? Nos la han recomendado mucho. Mira, ahí va, ahí va. Estamos mirándolo, pero no las tenemos todas, estamos un poco cagados. ¡Mira, mira, mira! ¡Más boca abajo! Es que... ¡Uh! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Y aquí también tienen capas, ahí tienen de superhéroes, y aquí pues de la patrulla canina y esas cosas. Y vamos a entrar aquí. ¡Anda! Dinosaur, Dinosaur. ¡Qué fresquito, qué bien! Y qué tranquilo. No hay nadie, o sea, está como muy tranquilo. Ay, me recuerda a la típica tienda de juego. Espera, mira, está. He encontrado mis días, he encontrado mis días, he encontrado mis días, no me esperaba. O sea, ¿Harry Potter? Ay, ay, por favor, ay, ay, ay. Ay, espera, espera. ¿Qué? Ay, madre mía, hostia. Se va Harry Potter aquí que en el primario... ¿Qué? ¿Aquí también? Ay, ay, espérate. Bueno, necesito un tiempo yo para mirar esto. Necesito un tiempo, ahora nos vemos. Vale, pues hemos salido ya. Vamos a ir por la zona esta de naturaleza. Y veo que hay juegos por aquí. Y ahora es un clásico, ¿eh? Los juegos. Y son los mismos premios que en Parque Warner, ahora que lo veo. Vale, veo que hay también atracciones que pensaba que estaban en las fuertes. Pero esta pinta también, guay. Ay, hay más juegos por aquí. La selva. Aquí hay una cola que dice la selva, que no sé dónde ir a parar, la verdad. Cerrado, pero ¿qué sería eso? ¿Un teatro? Hace bastante calor. Y los grillos están cantando un montón. Ay, mira qué guay esta. Ahora la vemos así de cerca. Ay, qué mona. Pues esta la podríamos hacer, ¿no? Vértigo se llama esta. Uy, que me mato. Al que empezamos a tener hambre, estamos diciendo a ver a qué hora comer. Pues si son laguna, pues ya nada, comeremos. Vamos a probar esta atracción, la de vértigo. Y a ver qué tal. La verdad, es que está impresionada la que tengo ahí abajo. Es una de aquí. Impresiona mucho, ¿eh? No sé si la vemos. Mira, entrada vértigo. Pues tiene buena pinta. Aquí he hecho una agüita de esta en expersor. Para que no tengas calor. Te refresca. ¿Cuál? ¿Te refresca? Te moja. Te moja. No te refresca. Vértigo. Aquí está. Pues tiene cola. Pensábamos que no habría tanta. Vértigo. Ahí vamos. Ah, mira. Bueno. Mira, mira los aspersores. Hombre, un poco sí que dan. Un poco sí que dan de fresquillo, ¿eh? Mientras estamos en la cola, estoy viendo aquí que los tepelins ya estás. No sé por qué están. Ah, vente los de repuesto. Vale, vale. Pues nada, todo esto de cola. Lleva con sí a 40 minutos. Todos aquí parando y tenemos hambre. Y vamos a comer ya. Ya entramos. Hola. Mira, nos toca aquí. Vámonos. Nos vemos luego. Pues ya me he salido y qué sensación más rara porque hace curvas muy cerradas y parece que te vayas a salir para decir, uuuh, o sea, y tú estás así como, me voy a salir de la vía. Qué sensación más rara y más curiosa. Pues nada, que nos vamos, no está mal, ah, sí, vale. Que nos vamos a comer. Vale, pues en teoría comeremos aquí. Vamos a ver qué tienen de menú. ¿Está la huevo rota? Ah, qué guay. Qué guay, no está mal. Pues nos han dicho que hay un QR y tenemos que mirar ahí la carta y todo, o sea, estamos en la era tecnológica, ya no hay nada en físico. O sea, a mí me gusta, yo qué sé, verlo, cogerlo, coger la carta, mirarlo. Lo peor es que la carta está en físico, pero no tiene precio. No, no tiene precios. Bueno, está ahí lo que les he enseñado, pero no tiene precios. Y dice, para ver los precios, en el QR. O sea, callar, bob, y a ver, todos llevamos un smartphone hoy en día, pero ahí los que no, entonces, lo pueden ver los precios. Ahí está. Pues nada, lo vamos a comer aquí, porque ya unas bravas te salen a 11 euros y a partir de ahí todo va para arriba. Así que vamos a cambiar de estilo. Vamos a comer en otro sitio. Mira, hemos encontrado un sitio que sí que pone los precios. Bueno, muy normal. Entonces nos quedaremos aquí. Me encanta porque me estáis preguntando por Instagram, en plan, vas siempre con la gorra, no sé, te cabe. Es que mi gorra es mi sella de identidad. Hay gente que me reconoce por la gorra. Y yo como, sí, claro que me la saco, claro que me la saco en las atracciones, pero como no grabo en las atracciones, pues no lo veis, porque enseguida que salgo, pues me la vuelvo a poner. Pero, mucha, mucha gracia y quería comentarlo con vosotros. Pues ya hemos terminado de comer y vamos a ver qué vemos por esta zona, que aún no la hemos terminado de ver. Y ya, ya, luego va a caer uno, eh. Creo que esto es una zona infantil, me da la sensación, aquí está el carrusel. Nos acabamos de dar cuenta que teníamos al lado, esta, que se parece al Tutuki. Es cortita en verdad, creo que es una bajada. Mira, ahí está subiendo, ahí a la izquierda. Sí, 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 es muy, muy parecida al Tutuki. Mira, ahora va a caer, no me acerco mucho porque moja, está todo el puente moja y como lo voy preparada, pues me quedo aquí. Así lo vemos también. Es que es igual, Tutuki la barca, eh. Mira, mira, mira. Me cago en sí. Hostia, 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 hostia. Pero, esta no estaba mojada cuando hemos venido. Mira cómo se han quedado. ¿Has visto cómo se ha quedado la gente? Me ha quedado un poquito en las piernas y porque he saltado, eh. Yo os he dicho, me quedo aquí, que no voy. Me he mojo todas las pambas, tío. Y la gente que estaba ahí se ha quedado empapada. ¿Lo has visto? No te hace falta ni hacer la cola. No, pero es que esto no estaba mojada, estaba mojada ahí. Y ha venido... ¿Es una chica? Claro, está chica, sí, sí, sí. Y luego ha llegado hasta aquí. Igual es... No, mira dónde ha llegado. Oh, hola, es que no te puedes ni fiar. Es que, madre mía, estoy flipando. Estoy flipando. Qué barbaridad. Porque iba cargado al máximo. Hostia, fuerte. Claro, por el peso. Mira, mira, uy. Mira, 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 mira. Mira cómo se va a quedar la niña. Ah, no, aquí la... Bueno, no llega tanto. No llegaba tanto, pero la otra ha sido... El otro iba cargado al máximo. Ah, es que ha sido increíble. Ha sido increíble. Pobre mía. Esta es la entrada del Tutuki este. Es que creo que es una atracción de madera. Me ha parecido una vía, ¿eh? Adiós. Entramos, que puede estar chulo. Ah, espectáculo. Adiós. Ay, me recordaba al Edu. De Sésamo, habla igual. Habla igual. Con Skype. Fiordos. Es la entrada. Ah, no, Fiordos es... Vale, vale, vale. Pero eso está muy bien. Es bonito, ¿eh? Vamos a hacer fotos. Bueno, hemos descubierto aquí una atracción. El Tren de la Mina. ¿Ves? Que te había dicho que había aquí un raíl o algo. Sí, tenía razón. Es que había dicho... Había visto que... Claro, ¿ves? Fiordos que se lo hace agua y luego... Está, Tren de la Mina. Ya veremos cómo es, ¿eh? Que igual... Igual es súper fuerte. Ostras, no hay cola. Así que... ¿Hay cola o no? No hay poquilla. Hay muy poquilla. Uy, ¿esta es aquí ya? Esa es. Ah, es allí la cola. Es allí. ¿Cómo? Ah, vale. Esa es la cola y hay otra ahí. Porque esa es la del Tutuki. Claro, esa es la del Tutuki. O sea, se cruzan las colas. ¡Qué curioso! Se cruzan las colas. Pues ya estamos aquí. Y... Ah, mira, qué guay. Pues es bonito. Mira cómo miren. Hola. Hola. Estamos en la cola del Tren de la Mina. Pero lo curioso es que por aquí pasa el Tutuki. O sea, me hace mucha gracia. Mira, ahí están. Pues nos queda nada. Habremos hecho muy poca cola comparado con la otra traducción. Aquí hay mucha menos. ¿Veis? Me he quitado la gorra para que veáis. No llevo la gorra cuando voy a subir. ¿Qué está pasando aquí? No sé qué está pasando. Espera. Ahí está. Aquí mismo, no sé. Uy, ya no se han abierto. Mira por qué no cargan, porque ya entramos. Uy, que me mato, tío. Vamos a ver, tío. ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! Y ya está. A ver. Pues ya me ha salido. Ha sido graciosa. ¿Y veis? No llevo la gorra. Es que me la quito. Me la quito para las atracciones. ¿Cómo queréis que me la deje y si la pierdo qué? No, 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 no. Ya luego está esta. Es más de peques. Y estamos viendo... Que aquí se acaba, creo. No lo sé. Y mi vela piña debajo del mar. Pues ahí está. No está debajo del mar. Pues está debajo del sol. Que cantan los grillos. Hemos visto que aquí hay una zona como de descanso. Y mirad qué tranquilo está. Bueno, luego las atracciones supongo que están más. Pero aquí está como más tranquilo. Seppelin. Subiremos a ver. Vamos a probarlo a ver qué tal. Esas son las columpias que suben ahí y empiezan a girar allá arriba. Y te giran la vida. Y te giran la vida. Pero no hay tanta gente. Es verdad. Solo hay esa cola. No, Dios que tampoco me atrevo. No, creo que en este no nos atrevemos. Acabamos de ver que esto es The Walking Dead. Pero... Ay, madre mía, qué va el rollo, ¿no? A mí que no me gusta lo de miedo. Lo que no sé, qué... O sea, ¿qué es? Un pasaje del terror. O... Ah, igual hay que comprar entradas. Sí, tiene pinta. Son gente... Gente... Gente muerta un poco, ¿eh? Gente un poco muerta. Sí, tiene pinta del pasaje y del terror esto. Y qué calor, cómo pica el sol, ¿eh? Os voy a decir lo mismo que os digo en PortAventura. Venid con burra. Ah, y para casarse aquí. Te casas aquí en el parque de atracciones. Y la comunión también existe antes. Sí, pero... Pagas la entrada y luego te vas a casar. La jungla. La jungla Donkey Kong. ¿Qué debe ser eso? Igual es de Zeppelin. No, no lo sé. Entrada. Sensación verde. Es familiar. Es algo familiar. No sabemos lo que... ¿Qué es eso? Igual es de Zeppelin, ¿eh? Es que igual es... A ver... No lo sé. No sé qué es. O es un tren. No sabemos lo que es. Vale, creemos que es una barca que va como paseando por el agua. Pero ahora vamos a coger... Intentar coger, si más no, el Zeppelin. Que creo que da una vueltecilla... Rode... Rode... Rodeando el parque. ¡Qué calor que tengo! Vamos a ver que a tarde el bufet libre que tenían aquí en Parque de Atracciones y no lo vimos. 17 euros. Bueno, y aquí está Zeppelin. Zeppelin, recorrido aéreo. Salida. Vale, no. Pues no se entra por allí. Se entra por allí y no hay cola. Está vacío. Nadie quiere los Zeppelines. ¡Jopelines! Jopelines. Jopelines. ¡Jopelines! Estamos como cabras. Sí, está me ha de estar viendo. ¿Qué hace? Qué ha de estar chica. Zeppelin. Bueno, pues esta es la cola de los Zeppelines. La cola, por llamarle de alguna manera. A ver, ¿qué tal? Hola. Entrada. Me han dicho que esa es muy chula, pero como a mí no me gusta las caídas libres, pero se ve desde aquí, desde Zeppelin. A ver cómo cae. A ver, a ver, a ver. Es como huracán. Pues vámonos. Nos dejan ir al primero. ¡Qué guay! Somos los primeros. Tendremos vistas. ¡Wow! Sí, sí, estamos en el Zeppelin. ¡Estamos en el Zeppelin! ¡Ay, el Zeppelin! ¡A volar! Mira, mira, esa, el abismo. Uy, mira, ahí la otra. ¿La fuente apetece? ¡Vamos, vamos de viaje! El agua está limpia. El agua está limpia, sí, o eso parece. ¡Se ve bonito! Sí, mira, se ve la entrada desde aquí. Aquí es la atracción que estábamos diciendo ahora, que no sabíamos qué era. Y creemos que es la de la barca, aunque no se ve nada. Sí, mira, se ve el agua ahí. Sí. Ah, vale, es la de la barca esa. ¡Ah, sí! Pero es un paseo, ¿no? No tiene bajada. No tiene bajada, Aslina. Te hace un buen trayecto, este Zeppelin. Casi que ha visto el barque en Zeppelin. ¿Ves? No es así de descanso, le falta la puerta de aventura. Sí. Podríamos subir, está mola. Aunque es pequeño el recorrido. Pensaba que subía un poco más. Pero podría estar guay. Aquí se ve el agua, aquí se ve todo el agua. Arriba están los columpios. De agua. Bob Esponja. Si es de Bob Esponja, tiene que ser de agua. Aunque no se vea el agua ahora. Se ve perfecto desde aquí. Y eso ha terminado. Ya hemos llegado. Ya hemos terminado y ahora se ha hecho cola. Aquí mismo, ahora iremos a ver estas más de cerca y a ver qué hacemos. ¡Uh, el agüita! Llega hasta aquí. Pues aquí en la entrada ya tienen puestas las fotos que nos han hecho esta mañana. Ah, que hay una grande y todo, madre mía. Como no tiene Bono Parque, es una 10 euros. ¿Una 10 euros? Dos pequeñas, 16. Es una pequeña rebaja. Las grandes horas son 16 o todas por 22, porque estas de regalo. Bueno, pues nos han dicho que unas 10 euros, claro, sin el Bono Parque no te hacen descuento. Entonces, la grande 16 y todas juntas 22, que no está mal. Estamos valorando. Si me hubieras dicho, guárdanoslo y valoramos. Porque no sabemos que hay una que es muy bonita y otra que es muy fea. Así que no lo pensamos. Pues no sé qué le pasaba a mi micro, así que os voy a narrar con voz en off todo lo que pueda. Pues os decía que estábamos explorando esta zona. Que esto es muy parecido al Huracán Cóndor y que yo os digo, igual es del mismo fabricante, aunque no lo sé seguro. Y os decía, esto es como un péndulo, no sé, a ver qué tal. Estábamos como explorando todo como desde cero. Y que luego había Tarántula, luego había esta, que nos la habéis recomendado un montón por Instagram. Subid, subid, subid. Y nosotros no lo sabemos o lo sabemos, porque nos da bastante impresión. Y eso de aquí en modo, guá, guá, madre mía, madre mía. Y aquí os digo que la cosa de esta es que vas a estar como Shambhala. Y que claro, pues que no nos molaba mucho este tipo de cierre y que te pongan boca abajo. Pues que te dan mucha, mucha impresión. Sin que tengas protección en los hombros. Y claro, pues no nos gustaba mucho. Y que nos quedaba mucho día por delante y que lo valoraríamos a ver si subíamos o no. Pero vosotros os habéis dicho por Instagram, sí, subid, 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 que os va a encantar, subid, subid. Hice una encuesta y, pero bueno. Será que está cerrada mejor, porque no me gustan las arañas. ¿Por qué sé por arañas? ¿Por qué no mariposas? Pues, pues mejor. Vale, pues sí que está abierta. Uy, no me gusta nada esto, eh. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. Volvemos a Voz en Off. Aquí os contaba que hemos comprado esto para rellenar con agüita. Es un mini recipiente que más adelante os lo enseño. Más que nada porque no queríamos gastar 3 euros, 3 euros, 3 euros constantemente. Cada vez que queríamos agüita, porque hacía mucho calor y tenía sed constantemente. Esta mini botellita, que yo creo que es infantil, pero bueno, dijimos, nos la llevamos y así también sirve de recuerdo. Y íbamos a las fuentes y lo llenamos de agüita. Nosotros estamos pensando qué hacer con la foto de la entrada y a ver si nos subimos algo. Mira el Discoílex ahí. Sí, pero vamos por el camino este. Vale, y hay un juego que os ha gustado de cosas de Pokémon, pero es muy difícil de ganar. Ahí están los troncos. Por cierto, que hoy nos subimos a las de agua, porque, bueno, hoy ya no venimos más. Pero ayer acabamos del agua hasta la Torre Eiffel. ¿Pero cómo es que es aquí la Torre Eiffel? Lo entiendo. Ostras, que esto sube. Esto es de aquí abajo. Hay muchísimas zonas así como para que la gente se eche en la hierba a descansar. Cosa que importa en todos los sitios de la hierba y te vean. Te sacan de ahí. Vamos a ver si subimos a esta. Muy exigente, claro, es que si no son muy exigentes, las otras no tienen gracia. Vamos a probar la vengada al español. Pues parece que no hay cola. O sea, ¿sola y eso? Ah, no, arriba, arriba sí que hay cola. Y estamos en un lugar raro. Hemos entrado mal, ¿no? Se parece un montón a Batman, ¿verdad? ¡Ah, no adiós! Y ahí detrás hay como una repisa para dejar las mochilas. Entramos, madre mía, que cague. ¡Uh! Bueno, nos vamos. Ha sido súper guay. Acabamos de subir a esta, el Tornado. Ha estado bastante bien. Es parecido a Batman, pero un pelín más flojita, en mi opinión. Y te hacen dar toda la vuelta ahora que sales. Como, wow, qué cansado, qué cansado. Pero ha estado bien, ¿eh? Ha estado guay. Hay que dejar las cosas aquí. Vale, vale, vale. Vamos a subir aquí a Tarantula. Vamos a ver qué tal. Ahí está. La gente sale en plan, wow, ¿dónde he subido? En todas las colas hay aspersores de agüita para que no te quedas aquí medio muerto del sol. Y nada, a ver qué tal la experiencia. No sé, yo estoy más cagada para el abismo, la verdad. Y de momento estamos haciendo estas, apurando a último momento. Pues ha sido bastante curiosa, ya que, o sea, tú empiezas igual para adelante y terminas para atrás. O igual vas de lado, o igual vas como, no sabes por dónde irás. Y juegan con eso de que no sabes qué pasará durante el recorrido. Y ha estado bastante guay. Sí que ha sufrido algún momento de, ay, ya se ha terminado, no se ha terminado. Pero es muy curiosa esa atracción. Pues al final hemos pecado, he pecado con una comprita de Harry Potter que aquí tenían que estaba a mitad de precio. Y digo, pues me lo llevo. Y no vamos a subir al abismo. De hecho ya casi nos iremos a hacer mucho calor. Pero bueno, hemos subido casi todas. Excepto las de agua y el abismo, el resto hemos subido a todas. Y nada, ya casi terminará aquí nuestro día, en el parque de atracciones. Y desde aquí, desde abismo, que lo tengo por aquí, vamos a despedir aquí este blog de parque de atracciones. Madre mía, ha sido nuestra primera vez aquí. La verdad, aquí la gente chilla. Lo siento que no me he subido, pero no nos ha acabado de convencer. Y la verdad es que me gustó mucho más el parque Warner. Eso va por gustos, yo supongo. Tenéis el blog también por aquí en mi canal. Y jolín, nada, quiero deciros que muchas gracias por estar ahí. Y por Instagram, que estamos hablando y me vais comentando cositas en plan, súbete eso, que os hago encuestas y todo. Y de verdad, tenéis todas mis redes sociales en la descripción de este vídeo. También tengo Patreon, si me queréis apoyar por ahí, convertiros en mis decenas. Y saldréis pues por aquí, os lo voy a agradecer. Y nada, que sabéis que os amo un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!